Todo el mundo que prueba me pide esta receta. Tarta salada, súper fácil. Revuelve y listo. En un recipiente añade 3 huevos, media taza de aceite, una taza de leche, una cucharadita de sal y mezcla muy bien. Agrega 2 tazas de harina para todo uso y mezcla nuevamente. Ahora añade 200 gramos de trozos de mozzarella, 200 gramos de jamón, un tomate picado, 100 gramos de maíz, una chébola picada y pereguil y chébolino al gusto. Mezclar todo muy bien. Luego, agrega una cucharada de polvo de hornear y mezcla ligeramente. Vierte en un molde engrasado y enharinado y extiende bien. Ahora, añade trozos de mozzarella, jamón picado, tomate, maíz, chebolla, pereguil y chebollino y orégano al gusto. Colocar en horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 40 minutos. Y si también te encantan las recetas de tartas, déjalas aquí en los comentarios. A mí me encantan las tartas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!